Hola. Bienvenidos a este videotutorial. Veremos directamente al pie cómo poner o quitar el botón de inicio, también llamado la casa, en el navegador Microsoft Edge, concretamente en la barra de herramientas. El botón de inicio de Edge te permite acceder rápidamente a tu página de inicio, que es la que se abre cuando inicias el navegador. Si quieres cambiar tu página de inicio, puedes ir a Configuración. Después, a Página de inicio. Bajando un poquito, podrás ver el apartado de Botón de inicio. Puedes activar o desactivar el botón y configurar la página web que desees para que se abra cuando lo pulses. Los cambios son inmediatos en Microsoft Edge. En la parte superior izquierda, verás la casa. No olvides dejar un comentario y un like. Muchas gracias por la visita.